Estar en una reunión intentando razonar con los demás miembros y sentirse un total incomprendido, desgastarse tratando de explicarlo una y otra vez y darte cuenta de que la gente no entiende lo que dices, perder la compostura, los modales y acabar subiendo el tono de voz hasta llegar a los gritos, salir de la reunión con el convencimiento de que estás rodeado de idiotas. Por fortuna, no eres tú el único en el mundo. Rodeado de idiotas, publicado por Planeta, Tomás Erickson, nuestro invitado en el micrófono de Rosa Pasa Página. Bienvenido. Es importante comprender por qué las personas actúan de determinada manera. Pero decirlo evita muchos conflictos. ¿Pero cómo hacerlo? Observando lo que ocurre en la sala. Cuando prestas atención a los pequeños detalles o también eres capaz de leer los rostros o la expresión corporal, porque la gente dice lo que dice, porque se expresan de esa forma, cómo reaccionan. Si prestas atención a eso, aprendes mucho. Pero claro, tienes que estar allí. No puedes estar metido en tus pensamientos, en tu cabeza, que es a menudo el problema. Dividimos los grupos en cuatro colores. Pero el sistema de clasificación va en función del dominio, influencia, estabilidad y cumplimiento. Estos cuatro términos señalan los patrones de comportamiento principales y perciben así cómo son en relación a su entorno. La cuestión es si en esa clasificación hay alguien, que lo hay, apuntas en tu libro, que el 80% se puede encajar en esos colores. Pero hay un pequeño 10%, 20% que no. Eso es más complejo. La mayor parte de las personas, efectivamente, es una combinación de colores. El 80% es una combinación de dos colores, de cualquier color. Hay personas, 15% que es una combinación de tres colores y el 5% de un solo color. Pero la mayoría son dos colores. Es cierto, algunas personas pueden no entrar en esta matrix de colores, pero eso básicamente es una cuestión de psicopatía o de narcisistas. Ser como somos es un proyecto ya iniciado en la fase genética, herencia y entorno. Pero esa herencia lo único que hace es sentar las bases de nuestro desarrollo conductual. Es cierto, es cierto. El profiling de DISC, de ISC, en sí, describe comportamientos, no describe personalidades. Las personalidades se entienden en parte mirando los comportamientos, que es la parte superficial, para entender una persona mejor. Esto describe, digamos, los estilos naturales más superficiales, pero necesitas añadir motivaciones, valores fundamentales, el género. La edad también afecta a la gente. No es lo mismo, además, estar en la pirámide social arriba que abajo. Es decir, que no nos da todo. Eso es cierto. A eso a lo mejor te referías. Ahora entiendo más tu pregunta. Eso es cierto, pero te da una base sólida para entender, para aprender, a observar y analizar a las personas con las que te encuentras. No vas a tener todas las respuestas, pero sí muchas. Es un buen punto de partida. Y luego hay que leer otros libros, ir a seminarios, conferencias, ¿por qué no estudiar psicología durante cinco años? Para entender más a las personas, porque la mente humana es demasiado complicada para describirla así, en cuatro colores. Pero es fascinante. Sí, creo que sí lo creo. Sí, no. Partimos de la base de que un niño no hace ni más ni menos que lo que quiere hacer. Pero ese patrón de comportamiento empieza a transformarse y en ese crecimiento es importante afianzar un valor fundamental. Todas las personas somos iguales. Si entiendo bien la pregunta, cuando vamos creciendo, ya no podemos hacer lo que nos dé la gana, porque todas las personas somos iguales. Esa es la pregunta. Es fácil, efectivamente, ser un niño. Como dices, hacen sencillamente lo que sienten. Son los padres los que les entrenan a no seguir solo los instintos. Lo que es buena idea. Algunas personas no crecen nunca. Aparentemente he visto personas de treinta y pico que todavía actúan como niños. Todas las personas son iguales. Es una muy buena pregunta. Puede ser político, puede ser psicológica, puede ser filosófica. Yo creo que no todas las personas son iguales. Desde luego creo que todo el mundo debería recibir las mismas oportunidades. Pero igual significa que todo el mundo sería igual en todas las dimensiones. Y eso nunca ha sido así y no es así. Da igual lo que nos guste o no esto, pero es que no es como funcionamos. No es como el mundo está construido. Tomás, elegimos de alguna forma, conscientemente, parte de nuestro comportamiento. Hay dos estilos de comportamientos. Hay una parte natural, tu parte más auténtica, no afectada por el entorno. Y algunas personas dicen, pero eso ¿cuándo? Yo digo cuando duermes. Cuando estás en tu sofá frente a la tele y estás con tu pareja y bueno, efectivamente, estás más o menos relajado y no hay conflictos. Te estás tomando un té, pues eso también eres tú mismo. Pero luego está el estilo adaptativo, que es cuando entras, por ejemplo, en el mundo laboral. No es lo mismo que seas un obrero, pero bueno, da igual que estés en una oficina o en la obra. Tienes que actuar de una cierta manera para que tu trabajo funcione de la mejor forma posible. Así que en cierta forma te pones una máscara e intentas ser la mejor versión de ti mismo. Ahí hay una adaptación de tu yo verdadero a otra cosa. Algunas personas se adaptan mucho, otras personas no han pensado nunca en esto. Y bueno, llegan siendo ellas mismas siempre. Pero lo cierto es que diferentes personas pueden interpretar de forma muy diferente la misma situación. Una persona llega a su oficina, pensemos, se sienta a su mesa y adopta un estilo. Y otra persona adopta un estilo totalmente diferente. Y tienen el mismo trabajo, pero vienen de diferentes lugares. Interpretan la situación de forma totalmente diferente. Hay personas más intuitivas. Otras personas son más reflexivas y piensan, Uy, mi jefe es así, tendría que hacer esto y lo otro. Posiblemente sea más inteligente. Otros dicen, pues yo que sé, porque somos diferentes. Entonces es lo divertido con las personas, que nunca sabes qué va a ocurrir. No puedes decir el 100% sí, va a ser así. Es importante, por tanto, una diversidad en un grupo, sobre todo a la hora de un trabajo en conjunto, ¿no? Como puede ser una reunión. Eso por un lado. Y por otro lado, esa máscara, somos capaces de ser camaleónicos, según qué situación. Es cierto, es cierto, hay personas muy camaleónicas que se adaptan constantemente. Y lo interesante con esto es que hay personas que dicen, tienes que ser tú misma, permitírtelo constantemente. Tienes que ser tú, tienes derecho. Seguro. Puede ser lo que quieras, pero tienes que aceptar las consecuencias. Entonces, si las personas no aprecian tu forma de ser o de comportarte en una reunión concreta, ¿qué vas a hacer? Yo tengo que ser yo. Yo hablo espontáneamente, y lo que sale por mi boca, pues está bien. Y me tienes que aceptar. No, no te invitan a la siguiente reunión. Entonces, si colisionas con el grupo, no va a funcionar. Así que, en parte, tienes que ser un poco camaleónico. Hay personas que lo hacen muy bien. Y otras no tan bien. El problema de los camaleones es que algunas personas observan, se dan cuenta de que estás cambiando. Y te van a decir, eres un manipulador. Vas cambiando, dices lo que quiero oír. Entonces, no entienden la intención que tienes. Si estás buscando suavizar la comunicación y un diálogo fructífero, efectivamente, cambiarás. Irás y vendrás entre rojo o verde. Bueno, es un ejemplo. Pero si lo que quieres es engañar a la gente, entonces sí eres un manipulador. Y puede, claro, si no entienden tu objetivo, puede ser problemático. Tú sabes cuál es tu motivación. Pero a lo mejor yo no. Entonces, claro, cuidado con los camaleones. Es el rato. Es el rato. Sí, efectivamente. Es el filo de la navaja. Puedes caer del lado equivocado. Es cierto. Es fácil ser un buen comunicador. Claro, pero personas como yo estamos aquí porque tiene su truco ser un buen comunicador. Siempre hemos escuchado que en la vida hay que aprender de tus errores. Pero es verdad que no siempre, porque puedes evitarlos. Efectivamente, aprender de los errores, seguro. Pero la vida es demasiado corta para cometer todos los errores. Así que efectivamente también hay que evitar algunos. Porque si no estamos mucho tiempo para llegar a algún sitio. Si ya has cometido un error una vez, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Si lo repites, el mismo comportamiento, el mismo patrón dos veces, entonces ya hay un problema. Si lo haces una tercera vez, realmente tienes un problema. Es como dijo Einstein, si haces lo mismo que has seguido haciendo y quieres llegar a sitios diferentes, te estás equivocando. Así que tienes que prestar atención si siempre entras en conflicto. Es como el hombre que nunca encuentra novia. Todas tienen un problema. Ella es así, ella es así, ella es estúpida, lo que sea. El denominador común eres tú. Tú eres la persona que está en todas las situaciones. Tal vez tú eres el problema. Tendrías que prestar más atención. ¿Tiene sentido? Sí. Sí. ¿La fiesta de empresa, qué ocurre cuando nadie te está mirando? O cuando te está mirando todo el mundo, pero has vivido un poco de más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no voy a fiestas de empresa. Sí. Es fascinante porque cuando, independientemente del contexto, si ves las redes sociales, mucha gente inspiradora que te dice, no te preocupes por lo que piensan otras personas, sé tú, haz bla, bla, bla. Es, me parece muy tonto. Entiendo, por supuesto, el sentido de que tienes derecho a ser tú. Pero si nunca prestas atención a lo que otros piensan de ti, vas a meter la pata, pero aquí y en cualquier parte. Es decir, te afectan otras personas y afectas a otras personas. Así que, puedes conocer a lo mejor un mil personas a lo largo de tu vida. Digamos mil, para el ejemplo que vas a conocer. De verdad, son bastantes personas. Y esas personas conocerán otras mil. Ya estamos en un millón. Mil por mil, un millón. Es decir, ya estás a muy pocos pasos de millones de personas. Si te comportas como un idiota, vas a afectar a todos esos millones, así que no lo hagas. Presta atención. Una cosa muy importante es la comunicación a través del lenguaje corporal. Lo que estás diciendo, lo que estás transmitiendo, con tus gestos, tu mirada, la forma en la que te sientas, cómo va la cabeza. Totalmente. El cuerpo envía más señales que las palabras. Efectivamente, si solo prestas atención a lo que dices o a lo que alguien dice, vas a perder. A lo mejor, bueno, no sabemos el porcentaje exacto científico, pero 90-95% del mensaje. Efectivamente, por eso, Zoom no es bueno para una buena comunicación. Porque te estás perdiendo buena parte de estando apantallado de ese lenguaje, claro. Muchas veces no puedes apreciar, de verdad, el rostro. La persona está así con cara de aburrida. No te está diciendo mucho. No está comunicando mucho. Entonces, estar así, como estamos ahora, frente a frente. Tú me puedes leer, yo te puedo leer. Ves mi cara, yo veo también tu rostro. Hay patrones, hay movimientos, hay gestos. Yo te digo, ah, pues eso es una pregunta interesante. ¿Cómo te has dado cuenta? Mueves la cabeza, asientes. Entonces, estamos comunicando. Hacer esto en línea no funciona. No funciona. Así que el lenguaje corporal, la expresión del rostro. De hecho, no se valora en lo suficiente. Lo natural es comportarnos como somos. Lo antinatural es adaptarnos constantemente a los demás. Depende de quién seas. Dar esta respuesta, no puede ser blanco o negro, porque algunas personas, algunas personas son muy ellas. Los extrovertidos a menudo se comportan como son, rojos y amarillos, tienen mucho ego. Y sin embargo, el introvertido, entonces, efectivamente digamos que esos extrovertidos sí se muestran como son. Y en ese sentido, claro, ahora apreciamos esa extroversión. No siempre ha sido así. Algunas personas se sienten oprimidas en el sentido de que no pueden ser ellas mismas y que se tienen que adaptar constantemente. Lo que plantea también un problema, claro, porque tenemos que prestar atención en lo que otras personas piensan de nosotros. Pero tampoco podemos intentar agradar a todo el mundo constantemente. En lo que creen, en lo que esperan, en lo que piensan. Eso también es un problema. Volvemos a ese filo de la navaja. Puedes ser tú mismo, pero también tienes que adaptarte a otras personas. Tienes que encontrar un equilibrio. Si no, bueno, de forma figurada te vas a... es mortal. Tienes que trabajarte, mostrarte cómo eres y adaptarte también un poquito. Eso es uno de los misterios de la mente. Comportarse es más difícil cuando se trata de dar una mala noticia. Claro, ¿a quién le gustan las malas noticias? Desde luego tienes que ser más cuidadoso. Pero puedes hacerlo también de muchas formas y los diferentes colores lo hacen de diferentes formas. Por ejemplo, a los rojos no les gusta envolver las noticias, envolver los mensajes, quedes vueltas, estoy aquí para ayudarte. No, les gusta que vayas directo. Dime lo que es. Y el verde, para decirte que has perdido al perro, pues efectivamente les vas a dar, si se lo dices de forma muy directa, les vas a dar un disgustazo. Porque las personas reaccionamos de forma diferente y encajamos de forma diferente. Es una habilidad también esto. El no tratar a todas las personas de la misma forma, no puedes dar la misma mala noticia de la misma forma. Porque no puedes tratar a los demás tampoco como te tratarías a ti mismo, porque no todo el mundo es igual que tú. Si estás de acuerdo, es que eres listo. Si no, entonces es que sin duda eres un idiota. Efectivamente esa era mi definición cuando yo era joven. Yo aprendí por la vía dura que el idiota era yo en el espejo. No, no, ¿qué puedo decirte? No siempre he sido así, no siempre lo he visto así de claro. Combinaciones de colores en cuanto a perfiles de personas, en cuanto a comportamientos. Por ejemplo, el azul y el amarillo son combinaciones difíciles. Pero el rojo y el amarillo funcionan muy bien, porque los dos quieren girarse a la piscina y avanzar siempre hacia adelante. Con lo cual es muy importante, es una estrategia a la hora de organizar un grupo para un trabajo determinado. Efectivamente, los amarillos y los azules van a confrontar antes o después, y eso lo tiene que ver el líder. Pero imaginemos que estás buscando, que eres el líder de un equipo, tienes que ser capaz de lidiar con todos a la vez. Y necesitas una idea. El amarillo te dirá, yo tengo una idea. Porque sacan así ideas, boom, 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 inventan, crean, hablan. El rojo te dirá, muy bien, pues hazlo. El verde hará todo el trabajo y el azul verificará que todo va según el libro de instrucciones. Por eso decía que es importante elegir bien para el trabajo personal. Sí, efectivamente. Es mejor pensar en los comportamientos y las personalidades más que en las habilidades. Porque las habilidades se pueden desarrollar, se pueden aprender, te puedes formar. Pero cambiar comportamientos y personalidades es muy difícil. Eso tiene sentido, ¿verdad? Ser diferente no te convierte en idiota. Aunque a veces sí que estamos rodeados de idiotas. O eres tú mismo el idiota. Un poco de palabras. De los idiotas auténticos hablamos también. Sí, alguna gente es estúpida, efectivamente. ¿Qué puedo decirte? Sí, efectivamente. Hay algunos idiotas, pero no son tantos. Yo creo que sobre todo tiene que ver con, aunque parezca un lugar común, todo el mundo es una buena persona. No, 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 no. Hay gente que se comporta mal, evidentemente. Pero de forma general, yo creo que tiene que ver con no entenderse. A menos que seas un psicópata o un narcisista, posiblemente estás intentando hacer las cosas bien, lo que sientes que es bien. A lo mejor tú crees que lo hago mal, pero la motivación es buena y es un problema porque interpretamos el mundo de forma diferente. Unos te dicen, ve a la izquierda, otro a la derecha. Y dices, vemos, analizamos a lo mejor lo mismo y concluimos diferente. Claro, que tú tengas razón no significa que yo me equivoque. Puede haber dos verdades al mismo tiempo. No, evidentemente. Lo que es una mesa es una mesa y un zapato es un zapato. Pero lo que pensamos de lo que ocurre, bueno, tú puedes tener razón y yo también. Claro, ¿quién ha dicho que esto iba a ser fácil? Personalmente yo creo que estaría incluida entre el rojo y el amarillo. No sé si he transmitido algo suficiente como para que pueda decirme... Sí que puedo, sí que puedo. Sí, posiblemente tengas razón. Tal vez un poquito más roja que amarilla. Eres muy directa, efectivamente, como miras, sonríes, pero estás enfocada así. Sí, sí, muy profesional. Yo diría rojo y amarillo. Ok, muchas gracias. Y esa reacción de sonreír es amarilla. Si fuese solo roja dirías, lo sé. Ah, bueno. Pues, gracias. Un placer. Un placer.